Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén todos muy bien tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y lo más importante por el bienestar tuyo y de las personas que amas, quédate en casa. Soy la profesora Carmen María Mejía Andrade y laboro como docente en la Escuela Miguel Paz Barahona del municipio de San José en el departamento de Copán. Hoy continuaremos con el tema, la importancia de consumir productos nacionales en el área de ciencias sociales. Espero estén todos muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hoy es día lunes 19 de octubre del año 2020 y vamos a ver un tema muy interesante como es la importancia del consumo de productos nacionales. ¿Sabes tú qué es un producto nacional? Muy bien. ¿De repente en tu casa tienes algún artículo o consumen algún producto hecho en nuestro país o hecho en la comunidad donde tú vives? Muy bien. ¿Conoces qué productos son los que se producen en el lugar donde vives? Muy bien. De eso vamos a hablar hoy porque nuestro país es un país muy productivo con personas muy trabajadoras. Pero antes de que continuemos con el tema yo les quiero contar un cuento. Yo sé que a todos nos gustan los cuentos así que prestemos mucha atención a esta historia muy bonita. En un campo alejado de la ciudad vivía una familia en una casa muy modesta, pero eran personas muy trabajadoras que se dedicaban al cultivo del café y se dedicaban a la ganadería y se dedicaban a sembrar hortalizas. Cuando ya tenían sus productos listos venían a la ciudad a venderlos. Pero ¿cuál era su sorpresa que las personas no querían comprarle sus productos pese a que eran frutas frescas, productos elaborados higiénicamente, no los podían vender? Cuando ya llegaba la tarde, por no llevarse estos productos a casa, los vendían a precios bien bajos. Un día estaban muy tristes cuando de repente les visitó una familia que hace tiempo no veían. Era una familia muy influyente. Le comentaron la situación que estaban viviendo como familia y decidieron apoyarles. Fue tanto el éxito que tuvieron que ahora ellos no se dan abasto para hacer todo el trabajo que tienen que hacer, sino que contratan más personas para que les puedan ayudar. Así que esta ha sido la historia que les he contado en este momento. Espero que te haya gustado, pero yo quiero saber de qué se trataba la historia. Ah, de una familia muy humilde, pero muy trabajadora, que por no tener apoyo de las demás personas no lograban salir adelante. Hasta que en un momento llegó la persona indicada, los apoyó y tuvieron un gran éxito en lo que estaban haciendo. Ahora sí vamos a continuar con el tema. Y vamos entonces a ver qué son productos nacionales. Productos nacionales es la producción total y todo lo elaborado dentro del país. Por ejemplo, sillas, jarrones, trabajos hechos a base de barro, a base de madera, hamacas y todo lo que producimos para el consumo diario de los hogares hondureños. Vamos entonces a conocer cuáles son las principales actividades que hacen los hondureños y cuál es la principal producción por regiones en nuestro país. ¿Qué observa? Ah, tenemos un mapa, pero un mapa que está dividido en regiones. Entonces, nuestro país se divide por seis regiones. Tenemos en color verde la región occidental, en color amarillo la región noroccidental, en color café la región nororiental, en color rojo la región centro occidental, en color azul la región centro oriental y la región sur en color amarillo. Vamos a empezar entonces. En el occidente del país, que están los departamentos de Ocotepeque, de Copán y de Lempira, su principal producción son el tabaco, el maíz, el café, el frijol, el ganado, entre otros. Estas solo son algunas de las principales producciones que se encuentran en el occidente del país. Vamos a seguir con la región noroccidental. La región noroccidental la conforman los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Lloro. Y su principal producción son el ganado, la caña de azúcar, las hortalizas y el banano, entre otros, porque también tiene otros productos en estos lugares. En la región nororiental nos ubicamos con los departamentos de Atlántida, Colón y gracias a Dios. La principal producción de esta región es el coco, el banano, la yuca, son lugares turísticos, el aguacate, los cítricos, el ganado, la palma africana, el arroz y el cacao. En la región centro occidental tenemos lo que son los departamentos de Intibucá, Comayagua y La Paz y también aquí vemos que se produce lo que es la papa, las hortalizas, las fresas, los duraznos, el café, entre otros. Vamos a seguir, en la parte región centro oriental que comprende los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, vemos que algunas de sus principales producciones son lo que es la hortaliza, los granos básicos como el frijol, como el maíz, la madera, el ganado, también tiene otros recursos en ese lugar. Y vemos en la región sur tenemos algunos también de los productos más importantes que se destacan en los departamentos de región sur que lo conforman el departamento de Valle y de Choluteca, podemos ver que aquí producen también la hortaliza, producen también la caña de azúcar, el algodón, el ganado. Como podemos ver nuestro país es un país muy productivo, donde nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos, no tenemos por qué comprar lo que viene de otros países, debemos entonces de apoyar lo nuestro. ¿Por qué nosotros debemos de apoyar lo nuestro? ¿Por qué es importante consumir productos nacionales? Es importante porque activamos la economía local y nacional, y de esa manera nosotros somos parte del éxito de nuestro país. Cuando nosotros apoyamos lo nuestro, nuestro país también sale adelante, nuestro país también tiene desarrollo. También porque favorecemos al emprendedor. Era el caso de la historia que les estaba contando. Había una familia muy trabajadora, pero que no tenía apoyo. Entonces nosotros, cuando apoyamos lo nuestro, también favorecemos a la microempresa, favorecemos al trabajador, al emprendedor. También es muy importante porque se genera empleo. Y de esa manera las personas no estarían emigrando para otros países, porque si nosotros apoyamos lo que se fabrica en nuestro país, habría también más empleo y muchas familias tendrían muchas más oportunidades para salir adelante. En nuestro país también se elaboran zapatos, muebles de madera, variedad de artesanías. Todo lo que ocupamos en nuestros hogares para la canasta básica es producido en nuestro país. Yo les motivo a que apoyemos lo nuestro, apoyemos lo hecho en casa, porque de esa manera contribuiremos al desarrollo de nuestro país. Espero que te haya gustado la clase, que hayas prestado mucha atención. Pero antes, yo quiero que mañana traigas una lista de productos y objetos que tengas en tu hogar que hayan sido elaborados en Honduras. Y no olvides, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.